Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy les contaré el caso de Alexis Ávila. ¿Saben? Esta historia se hizo viral en las redes sociales primero a nivel local y luego en todo el mundo. No importa cuántos casos similares escuchemos, lamentablemente son demasiados, pero nunca estamos preparados para situaciones como esta. De hecho, este caso me recuerda muchísimo a el caso que ya les presenté aquí en el canal, llamado Alexis Treviso. Si aún no han escuchado sobre ese caso, los invito a que vean el video y así entiendan por qué yo opino que estos casos son muy similares, pero con finales completamente diferentes. Este caso sucedió en Hobbs, en el estado de Texas. Hobbs es una pequeña población con alrededor de 40 mil habitantes. Es una de esas ciudades apartadas donde no sucede mucho. Ya saben a lo que me refiero. Es una comunidad familiar con gente trabajadora que está acostumbrada a mantenerse al margen del ruido y la conmoción de las grandes ciudades. Tienen los comercios necesarios, los justos para sobrevivir. No hay grandes lujos ni grandes almacenes. Los habitantes se conforman con llevar una vida digna y tranquila. Y por esta razón, este caso conmocionó tanto a la comunidad. Y no solo eso, el momento más dramático y crudo de los hechos quedó grabado en video, así como lo escuchan. Y saben, para aquellos que creen en el destino, en una fuerza superior o tienen alguna fe religiosa, pareció haber algo parecido a un milagro. Algo intervino a favor de los más débiles en esta situación, lo cual no es muy común en casos similares que a menudo, lamentablemente, terminan en tragedia. Cuando terminemos de analizar los hechos, me encantaría leer su opinión acerca de este caso. Hay elementos polémicos que nos afectan como sociedad y me gustaría conocer su perspectiva en los comentarios. ¿Qué piensan al respecto? Y ahora sí, vamos a los detalles. Y bueno, antes de entrar en los detalles de la historia, ya saben que me encanta invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal y recordándoles que me pueden apoyar dejando deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo y YouTube de verdad aprecia todas sus interacciones. Las reconoce y ayuda al algoritmo, así que por favor apoyen mi trabajo dejando deditos arriba, compartiendo, comentando. Bueno, ya les expliqué todo eso y en pantalla les pongo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto también por ahí. Ahora sí, entremos en la historia. Un hallazgo inesperado. Estas personas tenían la rutina de revisar las cosas descartadas de las casas de la zona y los contenedores de basura fuera de los comercios. Los nombres de estas tres personas son Michael Green, Hector Gesso y April Meadow. Mientras estaban revolviendo la basura en un callejón lateral, uno de ellos escuchó un sonido que no pudo identificar de dónde provenía. Se parecía al maullido de un gato, pero no era exactamente eso. Lo único que se sabía con certeza era que provenía de un ser vivo. Era un sonido agudo y apagado, pero constante. Después de un momento comenzaron a buscar el origen del sonido que parecía venir de ninguna parte. Finalmente descubrieron que provenía de un contenedor metálico lleno de basura. Después de revolver entre los desperdicios, encontraron una bolsa de basura. El gemido venía del interior. Aunque esperaban encontrarse con algún animal, la sorpresa los dejó asombrados. Dentro de una bolsa negra de plástico encontraron la fuente de los llantos. Un bebé recién nacido, envuelto en una toalla. La criatura era tan pequeña que aún tenía el cordón umbilical. De inmediato se pusieron en contacto con las autoridades y se realizó la siguiente llamada. Acabamos de encontrar un bebé en la maldita basura. Está gimoteando. En realidad no estaba llorando. Estábamos buscando algunas cosas en el basurero y escuchamos. Escuchamos algo que no sabíamos que era un bebé. Pensé que era un gato. Esto fue lo que dijo la persona que llamó al número de emergencias 911. Con cuidado, estas personas sacaron al bebé de la bolsa y se quedaron con él tratando de mantenerlo abrigado hasta que llegara el personal médico. Los paramédicos y la policía llegaron en cuestión de minutos y después de examinar al bebé para asegurarse de que no corriera un peligro inmediato, fue puesto bajo la custodia de la policía. Poco después, llevaron al niño al hospital para revisar su estado de salud y afortunadamente, dadas las circunstancias, el bebé se encontraba bien. Solo necesitó oxígeno por un breve periodo y una transfusión de sangre, pero estaba estable y no presentaba lesiones ni golpes que pusieran en riesgo su vida. Sin embargo, pudieron determinar que el recién nacido había estado varias horas dentro del contenedor cuando las tres personas lo encontraron. Después de los exámenes médicos, el bebé fue entregado al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México, quienes siguen a cargo de su custodia. Pero, a esta altura, una pregunta se hacía no solo en ese momento, sino también ahora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ni los vecinos ni la policía tenían idea de quiénes podrían ser los padres del bebé ni cómo terminó en el contenedor de basura. Habría sido bastante difícil llegar al fondo del asunto si no fuera porque cerca del comercio junto al cual estaba el contenedor, había una cámara de vigilancia que grababa las 24 horas del día. En el video registrado por la cámara, se puede ver claramente cómo un automóvil se detiene junto al contenedor y una mujer baja del vehículo para arrojar un bulto al contenedor. Ese bulto coincide claramente con la bolsa en la que se encontró al bebé. Además, la hora de la grabación, seis horas antes de que el niño fuera encontrado, coincide con las conclusiones de los médicos que lo examinaron. Después de analizar la grabación e identificar el vehículo, las autoridades se pusieron manos a la obra para encontrar al propietario. No les llevó mucho tiempo ya que, afortunadamente, la imagen de la cámara era bastante clara. Así fue como dieron con Alexis Ávila, una joven de 18 años de la misma ciudad de Hobbes, quien fue llevada de inmediato a las oficinas de la policía para ser interrogada. La versión de Alexis dejó a todos atónitos y no es para menos. Aquí les va de manera un poco breve la confesión de Alexis Ávila. La joven, que se veía temerosa y muy confundida, dijo que el día jueves 6 de enero sintió un fuerte dolor de estómago. Como el dolor no cedía, se decidió a consultar con un médico y fue en ese justo momento que recibió la noticia. Estaba embarazada y casi al final del periodo de gestación. Alexis no estaba preparada para semejante noticia y, por increíble que parezca, dijo no tener la más mínima sospecha de que estuviera embarazada. Aturdida y sin saber qué hacer o cómo reaccionar, regresó a su casa y no fue sino hasta el día siguiente en que comenzó a sentir fuertes dolores en la zona abdominal y, totalmente aterrorizada, dio a luz por su propia cuenta. Sola, sin ayuda de nadie. Cuando nació el bebé, se quedó mirándolo por un momento. Estaba allí, sobre una toalla de baño empapada de sangre. Fue entonces que cortó el cordón umbilical, metió al bebé en una bolsa blanca y luego metió esa bolsa blanca en otra bolsa de basura negra. Entonces, se subió a su coche y comenzó a conducir. Cuando vio el contenedor de basura, decidió lo que haría a continuación. Y bueno, lo que ocurrió después ya lo sabemos. Es realmente inexplicable y seguramente difícil de creer. Sin embargo, Marta Ávila, la madre de Alexis, dijo que tampoco ella tenía idea de que su hija estuviera embarazada. Pero aquí se me viene una pregunta y tal vez ustedes tengan la misma pregunta. ¿Y el padre del niño? El padre de este niño sabe que esta joven estaba embarazada. Bueno, respecto al padre del niño, Alexis mencionó que se trataba de Stephen Astorga, quien en ese momento era menor de edad, con tan solo 16 años. Aunque la relación entre ellos había terminado, Stephen y su familia también se mostraron bastante sorprendidos y negaron tener conocimiento del embarazo de Alexis. La policía también contactó con la familia de Stephen y en este punto el padre del muchacho, Oscar Astorga, declaró que la familia, incluido Stephen, no tenían idea de que Alexis estuviera embarazada y dijo que harían legalmente todo lo posible para obtener la custodia del niño. Mientras todo esto ocurría, la policía obtuvo una orden de registro para el vehículo y la vivienda de Alexis. Ahí fue donde se encontraron restos de sangre, ropa y una toalla con fluidos compatibles con un parto. Alexis en ese punto fue arrestada y podría enfrentarse a una condena de entre 15 a 18 años de prisión. Pero sorprendentemente, a las pocas horas de su arresto, salió en libertad después de pagar una fianza de 10 mil dólares. Uno de los argumentos que pesó mucho en su contra es que en el estado de Texas, tanto el departamento de policía como el cuartel de bomberos son lugares designados oficialmente para este tipo de casos. Es decir, que Alexis pudo haber dejado a su bebé en cualquiera de estos lugares sin tener que enfrentar un proceso penal por abandono de persona. Bueno, esto es posible mientras el bebé tenga menos de 90 días de nacido. Pero o bien Alexis desconocía esta información o no quería ser relacionada con el bebé de ninguna manera. Ahora hablemos sobre el juicio y condena. Y bueno, si ustedes quieren indagar mucho más en este caso, van a poder encontrar un sinfín de videos y lo que fue el juicio entero, la defensa, declaraciones y todo lo demás aquí mismo en YouTube. Así que los invito a que busquen un poco más si es que les interesa el caso. En la audiencia, Alexis Ávila se declaró no culpable de los cargos que se le imputaron, que incluían abuso infantil e intento de asesinato en primer grado. El juez determinó que Alexis debía permanecer bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaba el proceso. Durante la defensa, el abogado público argumentó que las acciones de Alexis no fueron premeritadas y sugirió que había una enfermedad mental no diagnosticada detrás de su comportamiento. Sin embargo, los miembros del jurado encontraron a Alexis culpable y sostuvieron que había cometido abuso infantil causando un daño físico significativo. Las palabras de Alexis durante la audiencia fueron bastante desconcertantes, ya que no parecían las palabras de alguien que hubiera abandonado a su bebé en un contenedor de basura. Ella expresó arrepentimiento por las traumáticas primeras horas de vida de su hijo y mencionó que deseaba disculparse con él, asegurando que lo amaba sinceramente. No sé qué pensar al respecto de eso, no quiero juzgar a nadie, pero no sé. En ese momento pudo deshacerse de este pequeñito de esta manera y estando en el juicio lo amaba sinceramente. No sé qué pensar. La pena impuesta por sus delitos fue de 18 años de prisión, aunque la defensa solicitó una reducción de dos años debido a su presunta enfermedad mental. El estado argumentó que, a pesar de las enfermedades mentales de Alexis, el crimen fue intencional y violento. Es importante señalar que Alexis no mostró remordimiento por sus acciones hasta que escuchó el veredicto de culpabilidad. O sea, hay cosas, hay detalles que de pronto uno puede observar cuando tenemos la oportunidad de presenciar estos juicios. Así que, como les digo, si ustedes quieren indagar un poco más, busquen el juicio aquí en internet para que hagan o formulen su propia opinión al respecto. La sentencia final impuesta a Alexis Ávila fue de 16 años de prisión, seguidos de dos años de libertad condicional. Esto significa que tendrá 34 años cuando salga de prisión. La sentencia de Alexis Ávila generó diversas opiniones en la comunidad. Algunos vecinos expresaron su preocupación por la salud mental de Alexis y creen que ella debería recibir tratamiento adecuado durante su tiempo en prisión. Otros consideran que la condena fue justa debido a la gravedad de sus acciones y el daño causado al bebé. Como en muchos casos, hay detalles tan pequeños que de pronto nos hacen cuestionarnos toda la veracidad de la historia que en sí conocemos. Y aquí les quiero contar sobre una llamada que lo complicó todo. Tal vez lo que hizo que la situación de Alexis Ávila se complicara todavía más sea el registro de una llamada que la acusada hizo al 911 el 12 de junio. En esas llamadas puede escucharse que tanto Alexis como Marta, su madre, llamaron a la línea de emergencia solicitando la presencia de la policía en su domicilio. Todo sería a causa de los problemas que Alexis ya tenía en su momento con su expareja y padre de su hijo, Stephen Astorga. El motivo de la llamada era, según dice la misma Alexis, una agresión física por parte de Stephen. En la llamada que hizo Marta Ávila, el motivo es el mismo. Cuando la operadora le pregunta sobre el motivo de la denuncia, la mujer dice que su hija Alexis estaba en una fiesta de 15 y que, al parecer, Stephen la habría golpeado en la cara. La operadora preguntó si había alguien bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, pero Marta no respondió. Se escuchó su voz gritando, ¡paren! Y luego a la misma Marta diciendo, ¿cuál es tu problema, Alexis? La operadora intenta obtener más información, pero la madre de Alexis ya no presta atención. Continúa discutiendo con alguien más y la grabación capta parte de la conversación. Y es aquí donde surge la polémica, porque lo que se escucha en la grabación del 911 incriminaría a Alexis ya que demuestra una premeditación total al momento de deshacerse del bebé meses más tarde. En la llamada puede escucharse claramente una voz de hombre diciendo, estábamos mensajeándonos por el teléfono y me dijo que estaba embarazada. Por eso fui y la detuve en la sierra. Le di una paliza y se fue. El bebé de Alexis nació en la primera semana de enero, por lo que ella ya habría estado embarazada cuando ocurrió la llamada. La madre también declaró que había prohibido la relación entre Stephen y Alexis y no permitía que él la visitara porque él la había golpeado. Según la llamada, todo encajaba. Alexis supo de su embarazo y cuando le dio la noticia a Stephen, éste reaccionó violentamente y la golpeó. Eso motivó las llamadas al 911, la prohibición de Marta de que se siguieran viendo y el fin de la relación entre los jóvenes. Al parecer, Alexis le dijo a su exnovio que había tenido un aborto espontáneo. Y aunque Alexis se mantuvo firme en la versión de que no sabía que estaba embarazada hasta prácticamente el momento del parto, sus compañeros de colegio dijeron que Alexis había comenzado a faltar a clases de repente. En diciembre apenas y se aparecía por las aulas una vez por semana. Comparando fechas e imaginándonos a una joven que se enfrenta a un embarazo no deseado, esta situación se hace de cierta manera sospechosa. Lo cierto es que, bueno, Alexis deberá pasar 16 años en prisión. El destino del bebé aún no está definido y se encuentra bajo tutela del Estado. Es verdad que los padres de Stephen quieren la custodia, pero todavía está por probarse si el hogar de los Astorga es un entorno ideal para la crianza de un bebé, teniendo en cuenta las sospechas de violencia que pesan sobre el padre de la criatura. Un caso algo confuso y complicado, sin dudas. Si las cosas hubieran ocurrido de otro modo y Alexis tuviera que enfrentar cargos por asesinato, seguramente la información sería más detallada. Es probable que conforme pase el tiempo salgan otras cosas a la luz, pero hasta el momento esto es lo que se ha descubierto o lo que ha transcurrido sobre este caso. Un caso que afortunadamente no fue tan terrible como pudo ser. Y bueno, digo no tan terrible como pudo ser porque hubiera podido terminar en la pérdida de la vida de este pequeñito. Ok, aquí quiero agregar algo antes de que se me olvide y es que como en la mayoría de casos hay muchísima información que es difícil ponerla en un solo video. Yo estuve viendo partes del juicio y cuando se le interroga al padre de este niño se le pregunta acerca de una prueba de embarazo que se hizo ella en abril. Él dice que esta es la manera en la que él se da cuenta de que ella está embarazada y él mismo ve el resultado positivo de esta prueba. A él se le pregunta, a como yo entendí la pregunta, fue que si él, si él podía confirmar que ella había visto este resultado positivo en la prueba, a lo que él dice que sí, que ella conocía el resultado positivo de esta prueba. Esto fue en abril. Por otra parte, si no mal recuerdo, y de hecho antes de grabar este video estuve buscando esa parte del juicio donde ella habla sobre un trend que hizo en TikTok donde ella junto con otras amigas se hacían pruebas de embarazo por mera diversión, a lo cual a ella le sale me parece que uno o dos resultados positivos y bueno, ella toma estos resultados positivos como erróneos y los descarta de su vida como que bueno, están equivocados y continúa con su vida. Todas estas cosas realmente ponen en tela de juicio esta versión de que ella no sabía que estaba embarazada hasta el momento del parto. Creo que con toda la información que hay, todo esto nos hace alinearnos a que sí sabía que estaba embarazada. Esa es mi opinión muy, muy personal, ¿ok? Mi opinión personal y para nada profesional. Ahora, estamos llegando al final de esta historia y déjenme decirles que cuando yo estuve indagando en el caso, no les voy a mentir. Lo primero, la primera sensación que tuve fue así tipo de alivio. Y es que, como les comentaba al principio del video, cuando nos dan los primeros detalles de casos como este, inmediatamente nos imaginamos el final y sentimos un nudo en la garganta. Nos imaginamos lo peor. Por suerte y gracias a Dios, se dio esta circunstancia de que estas tres personas pasarán por el lugar justo a tiempo. Imagínense minutos después, tal vez esta historia fuera diferente y tuviera un final lamentable. Ahora, hay algunas preguntas que quiero que analicemos juntos. ¿Fue la desesperación la que llevó a Alexis Ávila a tomar esta terrible decisión? ¿O ni siquiera fue una decisión consciente, sino más bien un impulso? ¿Habrá una perturbación mental, como dice su abogado? Para muchas personas, el hecho de que la joven dijera que no tenía idea de que estaba embarazada hasta prácticamente el momento del parto es algo como mínimo y, como ya lo dijimos, pues dudoso. Lo cierto es que, bueno, pasarán muchos años hasta que Alexis vuelva a moverse libremente por las calles y tal vez más años todavía hasta que logre tomar hacerse a la idea de la gravedad de sus actos, si es que, bueno, alguna vez lo consigue. No sabemos si realmente ella esté arrepentida o si simplemente no le importe. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que ella ha logrado llegar al arrepentimiento? ¿O creen que se arrepiente porque, pues, la cacharon, por decirle así? ¿O creen que ya realmente esté sentando conciencia y se dé cuenta de lo que hizo? ¿Ustedes qué creen? Siempre estoy atenta, como ya saben, a los comentarios y los leo con muchísimo interés, pero en este caso, en particular, sí me gustaría saber qué opinan al respecto. Porque, bueno, hay solamente dos opciones. O Alexis estaba, como plantea la defensa, en un estado de confusión y de shock, tal que no pudo ser totalmente consciente de lo que hacía. O Alexis miente y tomó la decisión racional de recurrir a cualquier medio para no comprometer su proyecto de vida. Hemos visto, les repito, muchos casos así y la explicación nunca es tan sencilla como pareciera. Hay tantos detalles que de pronto pueden darle un giro tan ir de repente a las historias que de pronto decir o señalar o creer que la historia es tal cual, pues no es tan sencillo. Como le digo, no son hechos fáciles de digerir y especialmente si somos madres o padres. Creo que son casos que pegan duro a todos, pero cuando ya somos padres o madres, como que nos da ahí en un pedacito de nuestro corazón muy, muy especial. Pero bueno, si dejamos eso de lado y tomamos en cuenta que todos somos de cierta manera tremendamente diferentes, ¿será que podemos acercarnos a una postura que nos permita tratar de entenderlo? O sea, ¿ustedes pueden entenderlo? Yo honestamente, yo. Yo no lo puedo entender. Pero aquí hay una pregunta que creo que ustedes ya se están haciendo y es la siguiente. ¿Podrá entenderlo el hijo de Alexis cuando crezca y conozca lo que pasó? Creo que esa es la pregunta más importante que cruza por nuestra mente en este momento. Creo que esa es la pregunta que tal vez Alexis se hace todos los días, tal vez la familia de este pequeñito también, pues piensen en esta situación. Ahorita el bebé, pues está, el niño, ¿no? Está un pequeño, no tiene conciencia de todo lo que, de todo lo que pasó, pero va a llegar un punto en su vida donde va a conocer su historia. Todo lo que ponemos en internet, ahí se queda, ¿no? En este caso, esta evidencia, este video de esta acción quedará ahí por siempre. Y si algún día este pequeñito es curioso y busca y se encuentra con ese video, creo que el sabor de boca va a ser muy, muy, muy amargo. Como lo dije hace algún momento, esta historia no termina de una manera trágica en cuestiones de la pérdida de la vida de una persona, pero tiene muchas áreas tristes para para este bebé, ¿no? La manera en la que va a crecer tal vez, esperando que crezca con una familia que lo ame, que lo adore y que le dé todo, todo el amor que necesita y el apoyo para poder sobrellevar toda esta información que de pronto, en algún momento, ¡boom! Le puede caer. Alexis dice que ella quiere disculparse con su hijo. Yo realmente, híjole, creo que solamente Dios sabe qué va a ocurrir cuando, si es que se llega a dar ese momento, si es que su hijo algún día quiere visitarla en la cárcel. Son preguntas que se me vienen a la mente como, madre, no, pero, o sea, el ver esto y saber que tu propia madre te votó, o sea, verlo, o sea, no sé, se me hace algo tan terrible, pero yo espero en Dios que este niño reciba todo el apoyo y el amor necesario para poder salir adelante y que logre entender que no tiene nada que ver con él, sino que todo esto es simplemente por decisiones que su madre tomó y no tiene absolutamente nada que ver con él. Alexis, pues, estará en prisión por mucho, mucho tiempo. Este, si esto hubiera sido un final diferente, creo que, bueno, estaría aún más años en prisión y, bueno, honestamente creo que la juventud tiene que comenzar a hacer conciencia de que las acciones que tomamos cuando permitimos consensuadamente tener intimidad con una persona, tenemos que saber de que estas son posibilidades. El quedar embarazada es una posibilidad. Si no están listas para esa, esa consecuencia de sus actos, piénsenlo dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer para no verme en una situación así? ¿Qué opciones tengo de quedar embarazada y no querer que se entere mi familia? ¿A dónde puedo recurrir? ¿Qué puedo hacer? O sea, yo soy una persona que pienso que si vamos a tomar una acción, tenemos que ser responsables de nuestras acciones y creo que en esos tiempos existe muchísima información en internet y, por ejemplo, en este caso ella pudo optar llevar este niño, pues, a una estación de policía, a una estación de bombero y demás. Creo que no es justificable llevar a cabo este tipo de acciones. O sea, no, 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 no le veo ningún tipo de justificación. Existe la parte de enfermedad mental, a lo cual, bueno, pues a ella no se le dio. Yo creo que con los estudios y demás que le hicieron, encontraron que ella estaba, pues, cuerda en el momento y por eso se le dio la sentencia que se le dio. Pero bueno, este, creo que hay muchos factores en todas las historias. Yo, de cierta manera, pues, simplemente les doy mi opinión muy, muy personal. Yo no tengo la verdad absoluta ni les doy una opinión profesional tampoco, ¿ok? Pero bueno, este fue el caso del día de hoy. Si llegaron hasta este punto, les dejo este emoji para que me dejen saber que se quedaron hasta el final. Recuerden que pueden apoyar mi trabajo y estos videos dejando deditos arriba, compartiendo y comentando. Y recordarles que si comentan, háganlo con mucha prudencia y respeto, porque esas historias no son tuyas y tampoco son mías y tampoco somos nadie para juzgar a nadie. Así que hay que opinar con una manera prudente. Eso es todo por hoy. En pantalla les dejo mis redes sociales. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao.